que trae el taca 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 vamos a la vista señores vamos a bailar con sabor y ahora desde la ciudad de los vientos la cumbia de la medusa vamos a dedicarse a la Godzilla la famosa Godzilla la famosa jota jota de la canción la bestia de la taca 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 t Y de afirmación de Richard Ella es la ciudad La cámara que sí te ve Porque te ve Que yo no creo Si señor Toda la gente, los amigos No se deja de mirar Luis Colotla No me va Yo no creo de la ciudad Y de afirmación Ahí va Venga, les deseamos A la gente de Los Zambulines Ya con nosotros Venga, saludo especial Dice Venga para el sonido Chesser Boy Y compadre Metal Dice Sin olvidar el Sambulines Producciones CZM Siempre con la bestia, papi La bestia Reduce, reduce Ya se va Último cachito con Isa Allá no vayan a las damas, mira Mira y manté las damas La bestia Ella no cree en el amor Intima de la pasión No se deja en la luz Ni tampoco enamorada Yo no creo en el amor Intima de la traición Venga el saborcito, señores Venga Al famoso JJ Y la que dice Bonito bailar Todo techo Ya se va Se acaba Se va Que se vayan preparando las damas Dejen de bailar cabronas Ya prepárense Ya prepárense ¡Fuera luces!